En la recta final de este espacio sin censura, ¿ya no tenemos cortes comerciales, Toño? ¿O sí? ¿Ya no? Bueno, hasta Barack Obama, en campaña, haciendo campaña por los demócratas, defendió la caravana migrante de Trump. Dice que Donald Trump está utilizando a la caravana migrante para infundir el miedo, para sacar raja política. Así lo dijo Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, básicamente burlándose de Donald Trump por utilizar el tema de la caravana migrante, por asustar a los ciudadanos estadounidenses con el cuidado con el peligroso, el diferente, los malos, el otro. Así lo dijo Barack Obama. It was, government bureaucrats are going to kill your grandma. Remember, death panels. Just made it up. But that was the thing. 2014, Ebola is going to kill all of us. Remember that? In the last election, it was Hillary's emails. This is terrible. Hillary's emails. We were hearing emails everywhere. This is a national security crisis. They didn't care about emails. And you know how you know? Because if they did, they'd be up in arms right now as the Chinese are listening to the president's iPhone that he leaves in his golf cart. It turns out it wasn't, I guess it wasn't that important. It scared you about the deficits. Now, now the latest thing, they're, they're, they're convinced, they're trying to convince everybody to be afraid of a bunch of impoverished, malnourished refugees a thousand miles away. That's the, that's the thing, that is the most important thing in this election. Not health care, not, not, uh, whether or not folks are, are able to retire. Son las palabras del expresidente Barack Obama burlándose de la campaña del miedo que está utilizando Donald Trump y los republicanos a una semana de las elecciones intermedias que definirán la mayoría en ambas cámaras en el Congreso de Estados Unidos. ¿Y qué razón tiene Barack Obama porque hace un, un recuento histórico, Toño, de cómo estas campañas de miedo han desafortunadamente funcionado electoralmente para los republicanos incluso para el propio Donald Trump y hace referencia clara a que ahora estamos utilizando a estas miles de personas que vienen en la caravana migrante como la carne de cañón para las elecciones para el proceso electoral. No, y de hecho el ejemplo Barack Obama en general es muy ilustrativo de lo que está pasando. Un Barack Obama que fue el deportador en jefe. Un Barack Obama que durante su gobierno se detuvo y se deportó a muchísimas personas pero que no utilizó Barack Obama como una estrategia política en sus tiempos como él ya estaba mencionando lo de las abuelas que no fue, no era cierto lo del ébola lo de los correos electrónicos de Hillary Clinton etcétera, etcétera pero él realmente pues por mucho que fue el deportador en jefe sí actuó como un político y sí actuó con legitimidad no utilizó estrategias bajas como la inmigración para poder incrementar los votos. Mira Vicente la realidad es esa tú ya lo dijiste lo hemos tratado con muchos expertos la semana pasada se le vino el mundo encima a los republicanos porque de pronto un idiota empieza a mandar bombas a los enemigos de Trump un desgraciado se mete a una sinagoga en Pittsburgh y mata a los fieles mientras están celebrando el Sabbat diciendo que los judíos están apoyando a la caravana de inmigrantes a que llegue a Estados Unidos esto evidentemente le causa al partido republicano pues que la gente cuestione realmente si quiere o no votar por ellos en estas elecciones de medio término que le queda al presidente Donald Trump pues seguir pegándole a la inmigración que es lo que llama que es lo que gana votos esa es la realidad lo único que quieren ellos son votos y usted ahí sabe si no va a votar porque eso es otra nosotros una vez más seguimos sentados durmiéndonos en nuestros laureles haciéndonos bien guajes y no salimos a votar yo no puedo votar porque soy residente pero usted que es ciudadano este es el momento de votar tal vez sea su última oportunidad usted lo sabe Toño a ti te ofendería si un si un no salimos a votar